Entonces, quiero mostrarles algo, ¿podemos? Quiero leer algo con ustedes, directamente, que me parece muy interesante. Mis auriculares, hoy lo estuvimos hablando, lo repito, lo repito, no pasa nada, son los Orquesta Light, ¿sí? The Kiwi Ears Orquesta Light. Entonces, miren, esto es lo que quería compartir con ustedes. Dice lo siguiente, un estudio afirma que el 83% de las empresas tienen dificultades para encontrar empleados. Entonces, ¿qué les pasa a ustedes? La verdad, ¿eh? ¿Qué sienten con este tema? ¿No les parece medio raro? ¿Cuántos de ustedes, díganmelo, pongan yo, están buscando trabajo ahora mismo o se quieren cambiar de trabajo? Es muy importante, ¿eh? ¿Quién dice yo? Ahí viene. ¿Sí? Mucha gente. La verdad es esa. ¿Ustedes no les parece raro que ustedes todos están buscando laburo y no encuentran? Y acá están diciendo que el 83% de las empresas les cuesta encontrar gente. ¿No les parece raro? ¿Esto no es un poquitito lo que siempre hablamos? No, no son exigentes. Ojo con eso. Yo voy a hablar de algunas cosas ahora y algunas no les va a gustar a ustedes. Pero voy a hablar de cosas. Vamos a ver un poquitito el artículo. Dice, la falta de trabajadores cualificados sigue siendo un problema para los negocios en 2024. Así lo demuestran los datos recogidos por un nuevo estudio elaborado por la firma de recursos humanos PLUXI, que indicaron que el 83% de las empresas españolas están encontrando serias dificultades para encontrar empleados que cumplan con las habilidades demandadas para el puesto. ¿Esta parte? Que cumplan con las habilidades demandadas para el puesto. ¿Bien? Seguimos. Ustedes dijeron, ah, son muy exigentes. Tranqui. Se trata de un incremento del 10% respecto a las cifras recogidas en la anterior edición del estudio. Una muestra de que se trata de un problema creciente para los autónomos con acelerados y pymes. Especialmente entre aquellas que demandan empleados con una formación muy específica. Ok. Me voy a quedar con esto. A ver si lo puedo poner. Específica. ¿Sí? Formación muy específica. Además, el estudio PLUXI mostró cómo los principales motivos de búsqueda han sido cubrir puestos de trabajo debido a renuncias o jubilaciones. Ojo con esto, ¿eh? Para el 77% de las empresas realizan nuevas contrataciones tras el crecimiento de la compañía del 3% e incorporan perfiles especializados un 33%. Y acá viene el segundo tema. La mitad de los empleados piensa en cambiar de trabajo este año. El estudio PLUXI señaló también una caída de compromiso de los empleados con sus empresas. En este sentido, 4 de 10 empleados señalaron sentirse poco o nada valorados en su trabajo, 42%. Un dato que empeora 7 puntos porcentuales respecto al pasado año, 35%. Esto se suma que el 88% de los empleados considera que su trabajo actual no cumple con todas sus expectativas. Y 4 de cada 10, o sea un 41%, afirman sentirse poco o nada comprometidos con la empresa. Bien, vamos a dejar más o menos por acá. Acá dice, los cambios de las motivaciones de los trabajadores han llevado a las empresas a repensar sus propuestas de valor al empleado y orientarlas hacia modelos con un mayor peso del bienestar. En ese sentido, los beneficios sociales han demostrado ser una herramienta poderosa para la fidelización, atracción de talento, etc. Entonces, acá viene un tema, ¿sí? Vamos a empezar con lo primero. Uno. Dificultades para encontrar gente cuando hay tanta gente, ¿no? Yo siempre les digo, ahora hay un problema, hay una sobrepoblación de juniors. Punto. Y el problema es que las empresas, la mayoría, yo ya les dije que hay como una curva, ¿se acuerdan? Que había una curva que se hacía... Toda muy bonita. Es más, voy a agarrar el iPad, que lo tengo acá. Ya tengo lápiz nuevo, gente, cagaron. Puedo dibujar de vuelta. Entonces, ahora estoy con el iPad, ¿eh? Vamos para allá. Voy a tocar acá. Epa, loquita. Ahí lo tenemos. Justo estaba haciendo las cositas ahí para el curso. Listo. Entonces, pasa lo siguiente. Ya lo dijimos, ¿no? Nosotros ahora mismo tenemos un grave problema, que es que tenemos acá un hermosísimo gráfico, donde acá tenemos gente con experiencia, y acá abajo tenemos lo que sería para nosotros es experiencia barra cantidad de trabajo. ¿Bien? Cantidad de trabajo. Y esta curva, ya le expliqué, es así. Esto es cantidad de trabajo, y esto acá abajo es experiencia. Sorry. Entonces, ahora sí. Hay una cantidad de trabajo muy grande, muy grande, para un punto intermedio de experiencia, que más o menos va de lo que sería, por ejemplo, el semi-senior. Vamos a ponerle el semi-senior, y por el otro lado también lo que es el senior. Y después, cuanto más sabes, hay muy poco trabajo, y después, la gente que no sabe nada, hay muchísimo poco trabajo. Y este es un problema muy grande. Muy grande. La mayoría de las empresas quieren algo que se encuentre en esta parte. ¿Sí? Problema. La gente que está acá, tiene que tener 4 o 5 años de experiencia. ¿Cómo una persona puede tener 4 o 5 años de experiencia cuando están acá todavía? Es imposible. ¿No? Es imposible. Y también, ¿cómo puede hacer una empresa para contratar a alguien por este lado? Porque la problemática que tenemos con la gente que está acá, que me ha pasado a mí, ¿sí? Este tipo de gente, que son gente que ya son muy especializadas, que tienen, por ejemplo, perfiles muy tipo de arquitecto, como el mío, perfiles que son más de management, etc. El problema con esto es que ¿cuántos managers, cuántos team leaders necesitas dentro de un equipo? Uno. Entonces, es normal que haya menos posiciones de trabajo, ¿bien? Pero también hay menos especializados con tantos años, ¿sí? Entonces, para la parte de acá, no hay fecha de acosuidad, no te preocupes, no te preocupes. Solamente que es más jodido encontrar trabajo porque hay menos cantidad de puestos laborales para perfiles ultra especializados. Después, esta parte de acá es ultra complicada porque hay varios temas, ¿bien? Hay varios temas y acá se viene el asunto. Se viene el asunto. Voy a decir verdades. Si algo que a ustedes les gusta de mí es que yo digo verdades, ¿verdad? Entonces, voy a decir con total honestidad qué es lo que está pasando. Hay, ahora mismo, y lo voy a decir con todo el amor del mundo, para mí dos tipos diferentes de perfiles junior. ¿Bien? Y lo voy a poner de la manera más cruda posible. Tenemos, ojito con esto. Por un lado, Los que valen la pena. Y no, vamos a ponerlo en color más caca. Los que no. Esta es la realidad. Hay dos tipos de junior. Uno, los que valen la pena y los que no. ¿Por qué digo esto? Hace muy poquitito hubo un problema muy grande que se filtró más o menos así y todo el mundo empezó a comentar. Muchos caras de contenido empezaron a comentar sobre esto. Y es el tema de que las empresas no quieren apostar a los junior. Porque dicen justamente que también es un sobregasto, ¿no? Que es un sobregasto, que tener que andarlos entrenando y muchas cosas. Entonces, ¿por qué digo los que valen la pena y los que no? Bueno, hay varias cosas que hacen que una persona valga la pena y después otra cosa que hace que no valgan la pena. Vamos a empezar, para mí, lo que vale la pena. Y ojalá, no voy a decir que todos van a tener todas estas cosas, pero ojalá vos seas uno de los que se encuentra en los que vale la pena. Primero de todo, tienen pasión. Justamente lo que le dijeron ahí en el chat. Bien, tienen pasión por la programación. ¿Sos uno de ellos? Digan yo. Pasión por la programación. Voy a decir algo que mucha gente va a empezar a decir en las redes sociales porque ya lo estoy viendo. Ay, pero usted quiere que comamos de aire. Bien. Deja de vender el trabajo gratis. Pero quiero que lo vean entre líneas. Yo lo que quiero decir ahora es, vamos con esto, ¿sí? No lo hacen por dinero. Bien. No lo hacen por dinero. ¿Qué quiero decir con esto? Ahora mismo, todas las cosas que yo hago, no lo hago por dinero. Dar charlas ahora, darles clases a ustedes, no lo hago por dinero. Yo a ustedes no les cobro algo. Que ustedes me donen, y la verdad que lo agradezco muchísimo, ¿sí? De corazón, de corazoncísimo. Yo se los pido a ustedes. En ningún momento. Es más, yo siempre digo, a ustedes yo no les cobro. Si les cobro algo, va a ser a las empresas, porque ahí va mi servicio. Bien. Consultorías privadas, etcétera. Ahí va mi servicio. A ustedes no les estoy brindando un servicio, a ustedes les estoy dando mi corazón, prácticamente. Entonces, yo esto no lo hago por dinero. Y me encanta. Me apasiona. Y hoy, era viernes, hicimos stream ayer, y yo dije, hoy estoy recansado. Pero qué ganas que tengo de abrir stream y hablar con la gente, ¿no? Entonces, así debería ser para ustedes. Che, estoy un poquito cansado, pero qué ganas de probar esto de nuevo, de Go, que acaba de salir. Uf, qué bueno que está esto. Mirá, qué bueno que está lo que acabo de ver en un video del gentleman. Mirá, lo voy a aplicar. Eso es lo que tiene que pasar. Eso es lo que tiene que pasar. ¿Sí? No lo hacen por dinero. Vienen otras cosas. Vienen otras cosas. Y esto, no les va a gustar tampoco. Soft Skills. Y la Soft Skills, aunque ustedes no lo crean, está muy ligado con lo que acabo de poner arriba. Está muy ligado. Porque dice mucho de la persona. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que tiene conocimientos técnicos y los tiene muy bien, muy buenos conocimientos técnicos, pero son una basura de gente. Vamos a decir la verdad, son unos asquerosos. Entonces, no te hagan ganas de trabajar con ellos. Hay mucha gente que por disciplina no hacen match con el equipo. Hacer match con el equipo también significa ser buen tipo. ¿Bien? ¿Cuántos de ustedes tuvieron una entrevista técnica, pero un poquito diferente? Primero tuvieron una entrevista con Recursos Humanos, donde prácticamente les preguntan a ustedes si son asesinos seriales, prácticamente, ¿no? Es como cuando van a hacer un visado para viajar a otro país y literalmente en el visado ponen unos cuadritos que dicen ¿Sos asesino? ¿Vendes droga? ¿Te drogas? Cosas así, ¿eh? Te ponen así. Obviamente, ¿qué vas a poner? ¿Qué sí? No. ¿Vas a poner? No, 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 no. Bien. Es muy difícil no pasar ese tipo de entrevistas de Recursos Humanos. Es muy difícil. Sos un team player y vos agarrás, mirás a los costados, ves los muertos que tenés en el cajón y decís ¡Obviously! ¡Let's go team! ¡Yeah! Una cosa así. Entonces, esa es la idea. Ustedes tienen que tener soft skills y es muy difícil ver cuando una persona tiene buenas soft skills o no. ¿Qué son buenas soft skills? Yo les voy a decir y lo voy a explicar y ya lo expliqué miles de veces y tengo un video totalmente de cómo ganar las soft skills. Sean buena gente. Sean buena gente. Sean buenas personas. Escuchen al otro. Reciban las críticas. Sean también a ver, todo lo que a ustedes les gustaría que hagan con ustedes, háganlo con el otro. Si a vos te gustaría que te escuchen, escuchá a la otra persona. Si vos tenés un problema y te ayudan, ayuda a otra persona con sus problemas. Eso es lo que tienen que lograr. Sean buena gente. Reciban las críticas. Al principio no sabés una mierda. Así nomás. Lo voy a decir bien grudo. No sabés una poronga. Entonces, si no sabés una poronga, dejate enseñar. Dejate que te digan, che hermano, con buenas formas, ¿no? Esto que estás haciendo me parece que no está bien y también la otra persona, soft skills, digan el por qué no está bien. No digan, eso es una cagada. Se hace así. No. Digan, mirá, me parece que lo estás haciendo mal porque si vos te pones a ver la documentación, vas a ver que hay una partecita acá que dice que recomiendan hacerlo de esta manera. ¿Y por qué? Y porque viene, por ejemplo, no sé, el otro día estaba hablando del tema de Redux o Context versus utilizar Prop Drilling, que es una mierda, y después utilizar lo que sería el concepto de Composition. ¿Bien? ¿Y por qué React recomienda Composition? No digan, ah, porque lo recomienda la docu y ya está. No. Es porque Composition funciona espectacular porque no tenés dependencias, son los componentes más reutilizables, mejor mantenimiento y accedes de forma directa a lo que querés. Pero, ahí viene el tema. ¿Se recomienda? Sí, pero siempre que son componentes que son, digamos, familiares. Si son hermanos que no tienen una conexión directa, es mejor hacerlo con un Context, por ejemplo, con un servicio que comparta, ¿no? Un observable, es mucho mejor porque no lo podés hacer de otra manera. Entonces, tenés que saberlo por qué y todo. Y si alguno de ustedes, y ahí viene el tema, ¿por qué hable de todo esto? Si a alguno de ustedes les interesó lo que yo acabo de decir y tienen ganas de buscar más y alguno de ustedes también lo tomó nota, hasta hablando del Composition, debe ser un tema que está interesante que esto que lo otro, felicidades, tienen buenas off skills. ¿Bien? Tienen buenas off skills. Así nomás. Entonces, esto es por un lado. ¿Sí? Esto es por un lado. Entonces, vamos a ver los que no. Los que no. Es muy fácil. No les voy a mentir, es muy fácil. ¿Dinero? ¿Sí? Todo el tiempo pensando en dinero. ¿Se comparan? ¿Qué se comparen? ¿Saben lo que hacen? ¿Son egoístas? ¿Egocéntricos? ¿Piensan que son los mejores? A resumen, tienen un complejo de superioridad que te cagas. Vamos a poner complejo de superioridad y muchísimas otras cosas más. Entonces, ah, y una importantísima que va a comer, me olvida. ¿Cuántas veces han escuchado programar es fácil? el que diga que programar es fácil automáticamente no te contrato. Bien, no por un tema de que, a ver, te digo una cosa, el que dice esta frase programar es fácil tiene una recopilación de todo lo que acabo de decir. literalmente acabo de decir todo, 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 todo lo que tiene que ver con lo de arriba con esta frase. ¿Por qué? Si yo te digo programar es fácil, uno, tengo un complejo de superioridad impresionante, ok, escuchame una cosa, yo, yo sé todo, obviamente, programar es facilísimo. Por ahí la otra persona se está matando, tratando de aprender cómo funciona un ciclo for y te haces el loco vos o que vos lo aprendiste. Bueno, después, vas a tener que agarrar, aplicar diferentes patrones arquitectónicos, diferentes patrones de diseño, vas a tener que saber cómo utilizar un manejador de estados globales, vas a tener que saber los diferentes tipos de renders que hay, esto, que el otro, y si te ve todo ese complejo de superioridad, en dos minutos, no te preocupes. Bien, programar no es fácil, es un problema muy grave, bien, el programar, es un problema tan grave que hay gente literalmente que se suicida del estrés que provoca estar en un trabajo relacionado con la programación, bien, hay gente que tiene problemas de salud gracias a la programación, hay gente que gracias a la programación, bien, está todo el día sentado y no puede disfrutar también a su familia a veces, entonces, tienen que entender que programar no es fácil, ni todo lo que está relacionado con la programación, bien, después de eso, obviamente también son egoístas en el sentido de que, clásico, agarro, hago mi código, che, ¿qué hiciste? Hacer, fíjate, fíjate hacerlo vosotros, ¿no? La clásica, no comparten, no tratan de mostrar lo que hicieron, bien, no tratan de devolver la enseñanza, son gente que son chupasangre, bien, agarran, aprenden algo y si alguien les pregunta, no tengo tiempo, no tengo ganas, ay, este que está acá al lado veo que es un poquitito rapidito e inteligente, bueno, todo lo que yo sé no le voy a compartir nada porque a veces me saca el puesto de laburo, ese tipo de gente que se vaya bien a la mierda, ya te lo estoy diciendo, porque se comparan, se están comparando, bien, gente de mierda, así nomás te lo estoy diciendo, es la parte tóxica de la programación que odio, que odio totalmente, cómo te podés sentar al lado de una persona y vos lo ves que por ahí está sufriendo, está haciendo cosas y lo que vos quieras y por ahí tiene una posibilidad porque naturalmente, bien, o por ahí esfuerzo terrible que está haciendo en su casa que vos no ves, vino, hizo algo un poco más rápido que vos, qué problema hay, está espectacular, felicitarlo y preguntarle cómo lo hizo, por ahí está ganás un tip, bien, eso es lo que tiene que pasar, no un, viste, sabés porque lo hizo rápido, viste, usó ChayPT, yo ya lo veo, viste hijo de puto que usó ChayPT, cómo, no es mejor que yo, obviamente que no es mejor que yo, bien, ese tipo de cosas, usó esta solución que suena cagada, porque esa solución, no se me hubiera ocurrido la verdad, pero eso la cagada, ven, ese tipo de cosas, váyanse a hacerse coger por un toro, entonces, además de eso, bien, con todo el amor del mundo que trae todo esto, obviamente, cuál es el problema, y se viene el problema más grande de todo, y lo voy a poner así, de toda esta listita de gente, que está al principio, muy bonito, muy sexy, tenemos un problema muy grave, y es, gente hermosa de mi corazón, que toda la gente, que es, los que no, son superioridad, son una superioridad muy grande, bien, es muy jodido, encontrar un buen junior, y si lo encontraste, agarralo de lo, prácticamente, no te lo pierdas, de en serio no te lo pierdas, ahora me voy a sincerar un poquitito, yo dentro, por suerte de la comunidad, he conocido gente increíble, y, lo voy a poner acá, he conocido gente impresionante, que deben siempre tener una oportunidad, por un lado, obviamente, lo tenemos al bueno del Joer, Joer está trabajando ahora mismo conmigo, es una persona que no me lo quiero perder, si alguien me lo quiere sacar, de lo que yo estoy haciendo, no me lo quiero sacar, quiero que quede conmigo para siempre, y siempre, que siga siendo como él es, que es increíble, es toda la parte de lo bueno, va a tener buena vida, así nomás, va a tener buenas posibilidades, y va a salir cualquier problema, en el que esté, después tenemos, un segundo, ahí está, ¿por qué no me están dando esto? che, otra vez, el nuevo lápiz se jodió ahora, ¿pueden creer que el nuevo lápiz se jodió? me está descargando, lo acabo de comprar, ahí está, ahí está, venga, Mario Dante, que lo ven acá siempre en el chat, toda esta gente lo ven en el chat, ahí se dan cuenta, ahí se dan cuenta, Mario Dante también, trabaja conmigo, también trabaja conmigo, estoy ultra, ultra contento, de estar trabajando con él, es una persona increíble, que por mala suerte, está teniendo problemas, con los matches, lo que ustedes dicen, ¿sí? lo que ustedes dicen, tiene muchas entrevistas técnicas, y de esas entrevistas técnicas, todas le dicen, que bien la parte técnica, que bueno, y después, ya está, ¿sí? ya está, entonces Mario, también está under my wing, y estamos haciendo cosas, sí, nos divertimos, la verdad que nos divertimos, ¿sí? después, el famoso DC, DC lo deben de conocer, porque si están en Discord, lo ven, ¿sí? es la persona que siempre, siempre como ustedes dicen, hola, me presento, soy tal, les da un saludo, esa persona, es DC, y DC es una persona, increíble, venceros a los digo, es una persona hermosa, es una persona, disponible, que ayuda, que está, y siempre que pueda, lo voy a ayudar, esa es la realidad, bien, genial, genial, y yo con todos ellos, tuve la posibilidad, de estar trabajando, en algunas cositas juntos, y puedo, terriblemente decir, que son una de esas personas, que no hay, que olvidarse, que no hay que, soltar, y si, como les digo, si lo podés encontrar, un, 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 un buen desarrollador, que haga de esto, de forma desinteresada, con muchísimo amor, eso es lo que quieren, tienen que querer, tener en su equipo, siempre, siempre, en serio, así que yo acá, abiertamente, les agradezco, chicos, son uno de los pilares también, que, que, que me da la vida, de hacer todos este tipo de cosas, y les agradezco de todo corazón, que, que estén conmigo, ¿sí? Así nada más, muchísimas gracias, pipis, entonces, volviendo a esto, entonces, ese es el problema también, que tenemos con el tema de la experiencia, ¿sí? Después, otro de los problemas también, que tenemos, es, la otra parte, que dice, hay, toda la gente se quiere ir, bueno, ahí está el problema, el problema también viene, con toda la gente que se quiere ir, viene muy relacionado, que lo que dijeron, ¿no? Lo que estamos teniendo problemas es, tenemos un 87%, dificultad de encontrar gente, y también para poder reemplazar a gente, porque se van, ¿bien? Entonces, yo quiero que se pongan en el lugar de una empresa, ustedes están trabajando en una empresa, ustedes son la empresa, mejor dicho, vamos a decir así, ustedes son dueños de una empresa, y van a agarrar a alguien, y lo van a educar, lo van a hacer en este tipo de bootcamp, interno de la organización, para después ponerlos a trabajar en un proyecto interno, ¿bien? Perfecto. Venimos acá. Tenemos estos dos tipos. Por mala suerte, estos que están acá, son superioridad. O sea que vos te estás arriesgando, de que te toque un mal junior. ¿Sí? Un mal trainee, es más, te podría también decir. Que te toque uno malo. Perfecto. Para eso están las entrevistas, me dirán ustedes. Es muy fácil mentir todas estas cosas en una entrevista. Es muy fácil. Hay gente que no le sale, por suerte. Pero es muy fácil. Entonces, vamos con esto, elegimos una persona y hacemos una capacitación. Siempre ahora que la empresa mantenga motivada a la persona, siempre con, y quiero ahora que vean algo, porque me parece graciosísimo de lo que es el artículo, siempre que tengan motivada a la persona, si vienen por esta parte, no se van. ¿Por qué? Porque les apasiona aprender, les apasiona estar rodeado de gente de buena calidad, ¿bien? El talento trae talento, también. Entonces, es muy posible que esta gente también, cuando venga una oferta laboral, digan, mirá, estoy muy bien donde estoy. Estoy aprendiendo. Estoy contento. ¿Bien? Siempre que los mantengan motivados. Mientras que la otra persona, estos que están acá, son mercenarios. Ven el dinero y se van. Entonces, ustedes, imaginen eso, son una empresa, están agarrando a alguien, están dedicando tiempo, que el tiempo es dinero, ¿bien? Y para una empresa es mucho dinero, para capacitar a alguien. Lo capacitás, lo entrenás, ¡pum! Listo, lo tenemos listo para meterlo en un proyectito. Lo metemos en el proyecto. Se van. ¿Qué hacemos? Porque ahora ya está. Obviamente, eran personas sin experiencia, los agarramos, obviamente no van a tener un sueldo de una persona con mayor experiencia que ellos, pero ahora tienen experiencia. Y por ahí les hacen una entrevista técnica de otro lugar, y se van. ¿Bien? Y se van. Entonces, como dueños de empresa, ¿qué hacen ustedes? Ya está. Yo no contrato a Amazon Junior. ¿O no? Entonces, por eso también es difícil. Pero ahora quiero hablar de la otra parte. Quiero hablar del otro porcentaje. ¿Sí? Acá dice también que ellos están teniendo problemas para, ¿qué cosa? Retener el talento porque se van. Pero también quiero que vean esto. Porque está muy mal lo que están diciendo acá. Está muy mal. Está muy mal. Fíjense esto. ¿Dónde está? ¿Dónde estaba? Para papá. ¿Dónde está? ¿Dónde estás, hijo de tu madre? Acá. En este sentido, los beneficios sociales han demostrado ser una herramienta poderosa para la fidelización. ¿Son idiotas? ¿En serio les pregunto? ¿Son idiotas a esta gente? ¿En serio ustedes creen que con darle beneficios a la gente, con eso se van a quedar? No. Yo les digo una cosa. Yo conozco empresas muy conocidas que te dan... A ver, vamos a decir una verdad, ¿no? Dentro de lo que es el mundo del desarrollo IT, somos... pero escúchame. Somos gente que está muy bien, que tiene unos beneficios muy locos, pero muy locos. O no me van a decir que sí. Muy locos. Yo conozco empresas que te dan el día de cumpleaños. ¿Por qué? Porque es la única forma de competir con otras empresas y mirá, ¿cuándo cumplís? Mañana. Mañana no trabajás. Por ahí estás explotado en un trabajo, tenés que llegar a un deadline y te obligan a no trabajar por ser tu cumpleaños. Ese beneficio no está tan bueno, entonces. Después, otra cosa. Digamos ahora que, que esta es la clásica, te dan otro tipo de beneficios, ¿bien? Como masajes. En serio, he visto empresas con un cuarto de masajes donde vos podías ir para que te hagan masajitos. ¿En qué tiempo? Si yo estoy laburando. ¿En qué tiempo? ¿Sabes lo que es? Ustedes piensan en esto, ¿eh? Piensen en esto. Sí, Google hace eso, pero también Google hace otras cosas. ¿Ven? Mucho mejores. Yo quiero que piensen esto. Ustedes están trabajando, ¿no? Ven a todos sus compañeros muertos prácticamente porque están llegando a un deadline, están muy cansados, están todos laburando así que esto que el otro. Y usted dice, Alan, Alan, ¿qué pasa? Escuchame una cosa, necesitamos esto en 15 minutos, tenemos que entregar esto, ¿sí? ¿Podés hacerlo? ¿Y vos sabés lo que decís? A ver. Ay, no. Vos sabés que justo, mirá, yo me tengo que ir justo ahora porque ahora es el turno que me dieron el masajista acá arriba en la empresa. Vos sabés que me anoté y estoy oyendo el masajista ahora. ¿Sabes la cara que te van a poner? ¿Sabes la cara de serio que te van a poner tus compañeros? Por lo menos yo me sentiría fatal, la verdad. Entonces, yo les voy a dar un tip gratis a las empresas que me están viendo ahora mismo, ¿sí? A todos los CEOs de empresas, yo te voy a explicar muy rápido cómo mantener el talento. Y es muy sencillo, muy sencillo. La palabra es motivarlos. Lo único que estás haciendo es creando tantos beneficios y a ver, obviamente son agradecidos, pero estás creando mercenarios. Los mercenarios son horribles aparte. ¿Bien? Porque ahora va a venir otra empresa que le debe dar otro beneficio más que es algo lindo de tener, ¿sí? Está bueno, pero la realidad es que eso no mantiene a la gente. ¿Sí? Genial, la empresa me da una guardería para que mi hijo lo tenga que guardar ahí porque me matan en el laburo y no voy a tener tiempo de estar con él. Y bueno, realmente vos lo que tenés que hacer y te voy a explicar muy fácil, CEO de empresa es lo siguiente. Uno, trata de implementar las mejores tecnologías que puedas en tus proyectos. Siempre trata de estar actualizado. Siempre trata de vender lo mejor al cliente. No vendas proyectos basura, no vendas proyectos de tecnologías viejas porque el cliente dice que es lo que saben hacer. Me chupa un huevo. ¿Querés mantener el talento? Trabajar en tecnologías viejas que no les dan un buen futuro? No es ese. Esa no es la forma. Ahora mismo estamos en Angular 18. ¿Por qué tu proyecto todavía está en Angular 10? ¿Por qué? Contame por qué. Seguramente porque el cliente no quiso upgradearlo o no le diste el tiempo suficiente a tu equipo que te lo pidió seguramente para upgradearlo. Ya sabes qué hacer. ¿Bien? Si tenés dignidad échate. ¿Bien? Empecemos por eso. Otra. Capacitaciones. Da capacitaciones a tu empresa. Da capacitaciones a la gente que necesita mejorar. A una persona que vuelve y le pagas una certificación no es una persona que se va a ir. Es una persona que se va a quedar para que le des otra certificación y pueda mejorar todavía más. Eso es un buen beneficio. Un plan de estudios, un plan de certificaciones, crecimiento profesional. Ya te dijimos que los que son buena gente se van a querer quedar porque tienen pasión por lo que hacen, tienen pasión por la programación y son buen talento. Es buen talento para que se queden en ese lugar. Certificalos. Dales más conocimiento. Esa es la forma de que los vas a mantener. Te voy a dar otra. Libre abredío. Siempre lo digo mal, por eso lo digo así. Eso es un muy buen beneficio. ¿Cuándo tenemos que entregar esto? Mañana. ¿Vos pensás que la persona va a trabajar una hora y se va a ir sabiendo que pasa eso? No. Dale libre abredío. Si la persona trabaja antes y termina, perdón, termina antes lo que estaba haciendo, deja que se vaya. Si la persona tiene que hacer algo, él mismo va a querer quedarse para terminar el proyecto. Es la verdad. Si la persona ve que su proyecto está lo suficientemente libre como para tomarse una vacación de una semana, que se tome la vacación de una semana. ¿Qué problema hay? En Estados Unidos, por ejemplo, en Netflix, hay un libro muy bueno que se llama No Rules Rules, o sea, no tener reglas es lo máximo, una cosa así. Y ellos tienen lo que se llama el manifiesto ágil de Netflix, prácticamente manifiesto de Netflix, vamos a decir directamente, perdón. Y ellos hablan que el talento trae talento, etcétera, etcétera. Y ellos tienen vacaciones ilimitadas. Las personas eligen cuándo tomarse vacaciones. ¿Saben algo? Nadie se toma vacaciones. Es una presión. Es una presión. que tiene encima. Porque siempre están apurados en su trabajo. Siempre tienen, mira, tengo un problema de que no me puedo tomar vacaciones porque nunca tengo la libertad de hacerlo. Porque siempre estamos explotados. ¿Bien? Entonces, eso ha pasado. Ha pasado. Entonces, cuando yo estoy diciendo que nos den la libertad de hacer lo que queramos, estoy hablando que nosotros podamos elegir en nuestro equipo cómo lo vamos a trabajar las cosas. Elegir los tiempos. Que escuchen en la parte técnica. ¿Bien? Realmente, que escuchen en la parte técnica para saber cuándo se puede entregar algo. Basta de Project Manager diciendo esto tiene que estar para mañana. Vos no sos el que tiene que decidir si está para mañana. Es el equipo técnico el que te va a decir si puede estar para mañana. Punto. ¿Sí? Hay que quemar un poco las alas al unicornio. Se terminó. Hay que cortárselas. Si viene un cliente todo refumado y te pide un requerimiento que lo quiere para mañana primero, ¿está valen el contrato ese requerimiento? Según tipo de contrato. ¿Es un contrato fijo? ¿Es un proyecto que hay que entregar? Perfecto. Escuchen la parte técnica si ellos dicen que no van a llegar en ese tiempo. No van a llegar. No digan el ¡Ay! Después lo vemos. No. Escuchá al equipo técnico si te dicen que no es no. Por algo es. Y confía. La confianza es lo mejor que hay. Y esta es la forma de satisfacer todas estas cosas y que las personas se queden. ¿Sí? ¿Se entiende? Por favor. Por favor. Escuchen a la gente. Eso es lo que tiene que pasar. Si dentro de una empresa ven que la gente trabajan todos en solitario porque están trabajando remoto da las herramientas para tener una comunidad dentro de la empresa. Da las herramientas para que se acerquen y se comuniquen que planteen problemas. No exploten a la gente. No les tapen las posibilidades de poder discutir charlar y hasta quejarse. Dejen que la gente se queje. Y ustedes tienen que escuchar las quejas. Porque la gente todos adentro tenemos un revolucionario. Y saben cuáles son los más peligrosos de todos los que no dicen nada. Porque el que no dice nada es por el que se va. Ya está tan cansado. Está tan explotado que ni vale la pena pelear de esa. Y esos son los más peligrosos de todos. Y ahí si vos tenés una empresa donde nadie se queja perdóname que te lo diga pero suerte el año que viene. De corazón, ¿eh? Suerte el año que viene. Así que así es como mantienen talentos. Punto. Tan fácil como eso. ¿Les parece algo loco lo que estoy diciendo? En serio, ¿eh? ¿Les parece algo loco? ¿O les parece que estoy tan de acuerdo con lo que digo yo? A ver qué me dice acá tío Tito. Muchas gracias por los bits, perdoná que no te lo leí. El beneficio de mi empresa es que nos pusieron Time Doctor y toman captura de pantalla cada 10 segundos. Esto por culpa de algunos malos compañeros. Exacto. Lo que tendría que pasar esos malos compañeros en vez de darle una nueva oportunidad los echan a la mierda. Van a ver cómo dejan de joder. Son gente que no vale la pena. Lo que vengo diciendo. Lucho Gol, muchísimas gracias por ese prank. Muchísimas gracias. Yo les voy a explicar otra cosa. Acá hay un tema. Dentro, por ejemplo, ¿vieron los despidos que hizo en su momento Tesla? ¿Se acuerdan? Cuando compraron cuando Elon Musk perdón, Tesla no. Twitter. Cuando Elon Musk compró Twitter. Que empezaron todo el mundo a sacar a la mierda a todo el mundo. Empezaron a despedir gente como locos. ¿Saben por qué es eso? Eso se los explico. Hay una realidad que todo el mundo ve, ¿no? Que dice, pobre gente. Bueno, hay gente que sí. Pobre gente. Porque la verdad hacían un buen laburo. Pero, también estaban los que eran gnocis. Un gnocchi en Argentina es una persona que literalmente va a cobrar el sueldo y no hace nada. Bien. Es un chupasangre. Entonces, yo les voy a contar una de las historias que dice Elon Musk, bien, de por qué despidió a alguna gente. Y yo estoy de acuerdo con él. Había ocho personas o era un equipo de doce personas, no me acuerdo, ¿verdad? Decidiendo si un color de un botón era azul o rojo. ¿Parece de acuerdo eso? Y que estaban seis meses para elegir ese colorcito. Algo así. Obviamente lo estoy tirando más arriba o más abajo. No me acuerdo, hace mucho lo escuché. ¿Pero a ustedes les parece eso normal? Yo soy dueño de una empresa hecho todos a la mierda. O sea, meté el botón, no me importa, probemos qué pasa, vemos el resultado y si no funciona, lo cambiamos. Eso es la vida. Eso es la vida. La vida es la vida misma, es probar cosas y cuando a uno no le gusta algo, lo cambia. Eso es el a ver, el ABC del manifiesto ágil. El manifiesto ágil no dice hay que usar scramban, hay que usar scrum. Lo que dice es tienen que adaptarse a los cambios. ¿Bien? Y probar algo y ver qué no funciona y adaptarse lo más rápido posible. Esa es la forma de trabajo. La mejor forma de trabajo. Eso es trabajar ágilmente. No sabía que Twitter en el Estado Argentina. Bueno, fíjate que mi ley cuando entró hecho toda la miércola, así que más o menos lo mismo, ¿no? ¿Saben cuál es el problema? Que el problema fue que otras empresas se vieron también empapadas de esto. ¿Sí? Mi empresa fue una, por eso me despidieron en su momento. Se empezó toda una cosa en Estados Unidos donde todas las empresas se empezaron a poner de acuerdo y empezar a tirar gente por todos lados, empezar a echar gente como locos. ¿Bien? Y la problemática con esto era que mucha gente no era de esas. Mucha gente no era de esas. La verdad. Eran gente linda que trabajaban, hacían cosas bien, pero quedaron empapados. Porque por ahí, vamos a decir la verdad, de ese equipo de 12 personas que se rascaba todo el día el higo, bien, eligiendo un color de un botón, había dos que eran los que realmente estaban eligiendo el botón. ¿Se entiende? Entonces, pobres. La verdad que pobres. Entonces, ahí empezó. Empezaron a echar mucha gente de muchísimas empresas, hubo recortes por todos lados, muchísima gente buscando laburo y hay mucha gente que lo hacía ya porque sí, porque estaba de moda las empresas. Empezaron a recortar gente, si lo está haciendo Elon Musk, Elon Musk siempre fue un, como un referente para todo el mundo. Lo digo la verdad. La verdad. Entonces, empezaron a hacer cosas. Sí, los despidos masivos no eran también por las empresas súper endeudadas por la subida de tasas de intereses que tenían que echar. sí y no. Hay mucha gente que se aprovechó de esto para echar gente porque sí y pedir a la gente que se quedó a trabajar el doble. Te aviso nomás. Bien. Hay de todo, obviamente. Hay justificaciones. Pero bueno, ¿te parece muy loco que de la nada todas las empresas buscaban lo mismo? Dale. Hay empresas que ni siquiera eran de Estados Unidos y se pusieron en la movida, te aviso. Así nomás. se metieron también en la movidita y empezaron a echar gente como loco. Entonces, no es tan así. La verdad es eso. Pero bueno. Claro, sí, es una reacción en cadena. Aprovecharon el bug. Exactamente. 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 Nos vimos.